¿Qué tan diferentes son el libro y la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Como vimos en el vídeo anterior, los creadores se tomaron muchas libertades en cuanto a las cosas que agregaron, pero ¿qué tanto afectaron a la historia? ¡Hoy lo vamos a averiguar! ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a mi Aquelarre, yo soy Dani y en la reunión hoy vamos a descubrir las principales diferencias entre el libro y la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Parte 2. ¡Rebelio! Bienvenidos a mi serie de vídeos sugerida por Madison Jocelyn en donde analizo las principales diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter. Este es el segundo vídeo sobre las diferencias en el prisionero de Azkaban, así que si no han visto el primero se los dejo aquí en la tarjeta y en la descripción para que corran a verlo primero. Pónganle pausa y regresen porque hoy hablaremos de los cambios más controversiales. Tengo que aclarar que el propósito de este vídeo no es listar todas las diferencias, sino analizar las diferencias principales que pudieron tener alguna repercusión ya sea en la historia o en las siguientes películas. ¡Comencemos! En la película Harry recibe la saeta de fuego hasta el final, pero en el libro la recibe como regalo de navidad. Hermione piensa y correctamente que al no tener ninguna tarjeta ni nada la pudo haber enviado Sirius Black, así que le dice a McGonagall y ella se la lleva para examinarla y comprobar que no tuviera ningún hechizo. Esto hizo que Harry y Ron se enojaran con ella y dejaran de hablarle por un tiempo. En el libro Harry intenta defenderse del Bogart de mentor dos veces antes de lograr conjurar un Patronus incorpóreo y usa la memoria de cuando se enteró que era un mago y tenía que dejar la casa de los Dursley para irse a estudiar a Hogwarts. En la película logra hacerlo en su segundo intento y usa una memoria inventada de sus padres hablándole. Un recuerdo que se inventaron para hacer la escena más sentimental. Justo después de reconciliarse por la saeta de fuego, Ron y Hermione tienen una pelea muy grande porque Ron encontró sangre y pelos de gato en las sábanas y pensó que Crookshanks había matado a Scavers. Y fue una pelea tan fuerte que incluso Harry pensaba que era el fin de su amistad, no veía ninguna posibilidad de reconciliarlos. En la película mencionan que Ron había perdido a Scavers y que pensaba que Crookshanks lo había matado, pero omiten la sangre y el fuerte distanciamiento de los tres. Tampoco muestran cuando Harry, Ron y Hermione intentan ayudar a Hagrid a prepararse para el juicio de Buckbeak y que con tanta pelea entre los tres no le dieron tanta importancia. La primera vez que conocemos a Cho Chang es durante el partido de Gryffindor contra Ravenclaw en el tercer año de Harry. Harry piensa que es muy bonita e incluso vemos un momento en donde frena su escoba para no tirarla. En la película, al eliminar casi toda la trama del Quidditch, no la conocemos hasta el cáliz de fuego. Es hasta la segunda visita a Hogsmeade que Harry se lleva la capa de invisibilidad porque Hermione le había advertido que era muy peligroso ir después de que Sirius Black entrara a la sala común de Gryffindor y que si iba le iba a decir a McGonagall sobre el mapa del merodeador. Harry va a escondidas de Hermione y visita la casa de los gritos con Ron y Draco Malfoy al pensar que Ron está solo lo insulta y es ahí cuando Harry les lanza bolas de barro, no de nieve a Draco, Crabbe y Goyle en la cabeza, pero se le resbala la capa y Draco Malfoy ve su cabeza y luego corre al castillo para decirle a Snape y es ahí cuando Snape le quita el mapa del merodeador a Harry e intenta que revele sus secretos varias veces y al final lo insulta. En la película esto pasa de noche después de que Harry viera el nombre de Peter Pettigrew en el mapa, algo que no sucede en el libro y que en mi opinión no debería de incluirse porque le quita emoción al final de la historia. En la película eliminan completamente cuando Gryffindor gana la copa de Quidditch, un momento muy importante para Harry y sobre todo para Oliver Wood que había integrado un gran equipo que nunca había podido ganar por circunstancias ajenas al talento y como era su último año en Hogwarts ganar significaba todo para él. A mí me encanta este momento porque El prisionero de Azkaban es el único libro en donde no sale Voldemort y donde Harry puede disfrutar de un año relativamente feliz en Hogwarts y momentos como este en donde Harry puede disfrutar del deporte que le gusta y ganar la copa por la que había trabajado tanto son igual de importantes en su crecimiento que todas las veces que desafía a Voldemort. El prisionero de Azkaban es uno de mis libros favoritos porque maneja sentimientos contrastantes. Por un lado tenemos felicidad extrema cuando gana la copa de Quidditch y por otro lado tenemos depresión extrema con los dementores y al final para derrotar a los dementores se necesita de verdadera felicidad y la película al eliminar momentos tan felices como este y enfocarse únicamente en el misterio de Sirius Black y en bajarle todo el brillo a la pantalla creo que perdieron un poco de esta lección que nos deja el libro. En el libro la predicción de Trelawney sucede después del examen final de adivinación de Harry pero la película sucede después de que Hermione saliera enojada del salón tirando una bola de cristal. También no sienten ustedes que la película al eliminar casi todo lo que sucede en la mitad del libro se siente como si no hubiera pasado un año completo. Esta escena no se siente que estuviera pasando al final del término como se sentía en las otras dos películas. Lo que no me gusta de la versión de la predicción en la película es que está ambientada perfectamente con este sentimiento de misterio e incluso miedo pero al final de la escena Trelawney se empieza a ahogar volviéndolo a una escena un poco cómica y quitándole credibilidad a la profecía. Si hay algo que aprendemos sobre el viaje en el tiempo en el libro es que es muy peligroso y que absolutamente nadie te puede ver y en la película cuando Dumbledore, Foge y Magner se acercan a la cabaña de Hagrid se rompe un jarrón alertándolos de su llegada y luego le cae otra piedra a Harry en la cabeza. Luego nos enteramos que fue Hermione quien las aventó y más tarde imita a un hombre lobo para alejar a Lupin. Pero en el libro esto no tendría sentido porque Hermione siempre le estaba recordando a Harry que no podían arriesgarse a que los vieran porque era extremadamente peligroso e incluso podían atacarse a ellos mismos. Esta acción es totalmente atípica para el personaje de Hermione. En el libro Crookshans conoce a Sirius en su forma de animago y lo ayuda a entrar a la sala común de Gryffindor robándole las contraseñas a Neville. También es quien guía a Harry, Ron y Hermione a la casa de los gritos. Pero en la película nunca nos enteramos de su amistad con Sirius ni de lo mucho que lo estaba ayudando reduciendo su importancia dentro de la historia. En los libros Ron es escrito como valiente y heroico en situaciones de mucha presión mientras que Hermione se muestra nerviosa y aterrorizada. En la película intercambian por completo sus personalidades y toda la valentía de Ron se le transfirió a Hermione y todo el terror y nerviosismo se le quedó a Ron reduciendo su personaje al alivio cómico de la película. De hecho el prisionero de Azkaban es la única película en donde Ron no tiene ninguna escena en donde destaque su valentía. A comparación del libro, en donde tiene una de mis signos favoritas de toda la serie, que por cierto también le dieron a Hermione. En donde tenía la pierna rota y de todos modos se levanta para defender a Harry de Sirius Black. Si quiere matar a Harry, tendrá que matarnos también a nosotros, dijo con fiereza, aunque el esfuerzo que había hecho para levantarse lo había dejado aún más pálido y oscilaba al hablar. Algo titiló en los ojos sombríos de Black. Échate, le dijo a Ron en voz baja, o será peor para tu pierna. ¿Me ha oído? dijo Ron débilmente, apoyándose en Harry para mantenerse de pie. Tendrá que matarnos a los tres. En el libro aprendemos que el sauce boxeador fue plantado en Hogwarts para que Lupin pudiera ir a la casa de los gritos cuando se transformaba en hombre lobo y no fuera un peligro para los alumnos. Conocemos la identidad de los merodeadores. Remus Lupin era lunático, Sirius Black era canuto, James Potter era cornamenta y Peter Pettigrew era cola gusano y se convirtieron en animagos no registrados para poder acompañar a Lupin cuando se transformaba. Al conocer tanto el castillo como Hogsmeade mejor que ningún otro alumno, crearon el mapa del merodeador. En la película omiten toda esta información, creando algunos errores de continuidad en las siguientes películas cuando a Sirius le llaman canuto y a Peter cola gusano. Tampoco queda claro por qué Snape odiaba tanto a Lupin y a Sirius y por qué estaba tan encaprichado con mandarlos a los dementores. En la película también Snape siempre se muestra muy calmado, en el libro se le ve descompuesto cuando piensa que por fin obtendrá venganza y se vuelve loco de enojo y no deja de gritar cuando se entera que Sirius había escapado. En la película tampoco muestran el momento en el que Harry, Ron y Hermione lo desarman al mismo tiempo y queda inconsciente. Luego Sirius lo lleva suspendido en el aire con su varita mientras Snape se va golpeando la cabeza. Una escena memorable y al no estar inconsciente en la película protege a Harry, Ron y Hermione de Lupin cuando se transforma. Una escena que probablemente nos revelaba un poco de su verdadera lealtad antes de tiempo. En el libro es Harry quien se da cuenta que su padre no vendría a salvarlo sino que se había visto a sí mismo y que tendría que él conjurar el Patronus. Sabía que lo podía hacer porque ya lo había hecho antes. Esta escena es muy importante porque Harry se da cuenta solo de todo lo que es capaz de hacer. En la película sin embargo es Hermione quien le dice que nadie vendrá a salvarlo, dándole otra vez más importancia a Hermione cuando no la necesitaba y restándole la confianza que había demostrado Harry en ese momento. En el libro Hermione usa a Locomora para rescatar a Sirius mientras que la película usa Bombarda, un encantamiento explosivo que fue inventado para la película. ¿Por qué siguen inventando encantamientos sin sentido? Lupin tuvo que dimitir porque Snape le dijo a todos los Slithering que Lupin era un hombre lobo, otra información que omiten en la película y que no hace quedar tan mal a Snape como en los libros. Y luego cuando llega a Dumbledore Harry admite que se siente muy mal porque no dejó que Lupin y Sirius mataran a Peter Pettigrew dándose cuenta que se cumpliría la profecía de Trelawney. Dumbledore le dice que salvó a un hombre inocente de un terrible destino y que salvarle la vida a Pettigrew le sería útil más adelante. Cosa que sucedió en las Reliquias de la Muerte, en donde la mano plateada de Pettigrew lo traiciona y lo ahorca porque estaba en deuda con Harry. También le explica que su padre vive dentro de él y que por eso su patronus tomaba su misma forma de ciervo. En la película no tiene ninguna conversación con Dumbledore y tampoco se menciona por qué el patronus de Harry toma forma de ciervo. Harry no está feliz del escape de Pettigrew pero tampoco expresa que se arrepiente de que Sirius y Lupin no lo mataran. Y no se vuelve a mencionar la profecía de Trelawney. En la película no mencionan que Ron recibe a su nueva lechuza Pigwitjon como regalo de Sirius Black para compensarlo por la pérdida de Scavers. Luego es visto con él sin ninguna explicación de cómo lo consiguió. Tampoco mencionan que Sirius firmó el permiso de Harry para ir a Hogsmeade creando un problema de continuidad cuando en las siguientes películas puede visitar Hogsmeade libremente. Y mi pregunta para ustedes es ¿Cuál es su escena favorita en El prisionero de Azkaban? ¿Hay alguna escena del libro que les hubiera gustado ver en la película? ¿Qué otras diferencias pudieron encontrar? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y si les gustó este vídeo denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. Hago vídeos sobre Harry Potter y animales fantásticos cada semana, así que si quieren ver otro vídeo como este pueden dar click aquí. Y recuerden están tan cuerdos como yo. ¡Finite!